Anoche y procedente de Pedro Muñoz llegaba hasta el santuario de la Santísima Virgen de Criptana, la Cruz de los Jóvenes. Un símbolo que hace unas semanas iniciaba su peregrinación por toda la diócesis de Ciudad Real, con motivo de la celebración el próximo verano de las Jornadas Mundiales de la Juventud en Cracovia, y con el que la Delegación Diocesana de Juventud, en colaboración con las parroquias, realiza diversas actividades en los pueblos que visita. Más de un centenar de personas la recibieron en la ermita de la patrona desde donde partió a la población llegando a la ermita de San Sebastián, donde ha estado presente en la Eucaristía Misionera, que todos los días se está celebrando en ese recinto sacro con motivo de la misión parroquial. Se unen así ambas iniciativas, logrando beneficiarse mutuamente, en tanto que serán varias las actividades de la misión en las que esté presente la Cruz de los Jóvenes, que será trasladada a distintos lugares del municipio. De esta manera, hoy ha sido trasladada desde la ermita de San Sebastián a la EFA Molino de Viento, desde donde esta tarde partirá a las cuatro y media al Colegio Nuestra Señora del Rosario para celebrar allí a las cinco y media un encuentro con niños de sexto de primaria y primero y segundo de la ESO. Mañana jueves habrá un nuevo traslado hasta la Residencia de Ancianos, donde se realizará una oración con la comunidad y los residentes, y después hasta la Iglesia Parroquial, donde a las ocho de la tarde habrá una celebración misionera basada en la Cruz. Ya el viernes, la Cruz visitará también el Convento de las Monjas Concepcionistas y la Iglesia del Convento, donde a las diez de la noche se llevará a cabo una adoración a este símbolo y una celebración del perdón. Finalmente, el sábado se entregará la Cruz a la Comunidad Parroquial de Arenales de San Gregorio. Gracias. 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 Gracias.